Hip Hop, it ain't funny Like some bitches then you die That's why we get high Cause you never know when you're gonna go Like some bitches then you die Estoy en Tijuana, mami Cause you never know when you're gonna go Check it out Little Sue con un mic que es como Pete Rose con Cincinnati Siempre en alto mi standing como Capu con Gatti Now everybody wanna battle with this little party Van a perder como Foreman, como Muhammad Ali No quiero cuentos, inventos, ni que sigas insistiendo En que mis letras son pa' ti, ni siquiera te compare Mi rap es 100% conocimiento, ritmo, rima, talento Y el resto es este flow que no te sale You know my last name, supremacy, right? The little Sue para ti es como el Nemesis, right? There's no enemies, su clan provoca un frenesí Somos el ejemplo pa' quienes no pueden hacerlo así Es más fácil escribir canciones de beef O aceptar tu propia verdad, demostrar que eres for real, me da igual Mi rap es de conciencia, competencia espiritual e intelectual Fuck that, mi rap es personal Hago lo que me nace y tengo bases para hablar Y tengo suficientes frases pa' dar clases de hip hop Ya demostré que puedo hacer con lápiz y papel Y si me das un pincel verás que escribiré con él Si me das un cincel entonces tomaré el martillo Y tallaré palabras conscientes con estilo en tu piel No es por casualidad que Dios me regaló un micrófono Me invito a ser la voz del rap consciente Y dije, ¿cómo no? Si eres el mejor, ojalá que no te enteres Porque los sumos suelen adueñarse de formas de seres Más vale que te entrenes, que lo desees si te entregues ¿Por qué no a Lama si es que tanto lo quieres? Uh, you got it? Quiere Mazari como John Gotti Y juega en Playstation sin saber del Atari Hablan de Capone pero no saben de Nori Quieren ser notorios pero son puro bullshit damn party ¿Tú quieres fama, Kimo Sabi? Messi no ganó el Balón de Oro sin Xavi Lou Fresco, Little Soup Desde Maracay, Venezuela De Cypher Effect I'm en Tijuana, mami Lati, Lati Fuck it Like some bitches, then ya die That's why we get high Like some bitches, then you die That's why we pop fly Cause you never know when you go to go Like some bitches, then you die That's why we get high Cause you never know when you go to go Yeah Like some bitches, then you die That's why we pop fly Cause you never know when you go to go Pasan los años, yo sigo sonando como de los 90 Con el clásico sonido boom-bat que me representan Check the, one of the weakest, music collectors Little Hila con lirica, tu oreja de lecta Conectando el cable del mic para soltar letra Afromacti DG, we dealing with beat makers You, haters, never compared to the supreme selectors Respect us, cause we also know Rivan Eito Mi discurso no habla demonio, ladies We represent the real hip hop como the Bush babies Nuestras armas, papel, rimas y lápices Así pasamos de lo básico a lo classic shit That's it, mijo, we are the hip hopperics Puño arriba, people, let me show you how it is, yo Algunos MC prefieren el boomback Pongan la mano arriba a los que tengan sus boombacks The Cypher Effect, Little Sue desde Venezuela Maracay's high finest, la espeta Acabó